Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Buenas tardes, por aquí saludándolos, aquí andamos haciendo un reto, traemos 400 dólares, aquí están, 400 baros, vamos a hacer este juego, es un reto tipo zapateado, este, el que aguante bailando toda la canción, zapateándole, pero zapateándole, 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 que se zapatee bien, el que aguante todo, se va a ganar los 400, el que pierda, perdió, el que se aguanta los tres, toda la canción completa, pues les damos 100 y 100, ahora pues, vamos a contar aquí los segunditos, vámonos pues, ¿quién es primero? Juan Ruba, vámonos, vámonos Juan Ruba, vámonos, ¿estás listo? ahí, vámonos pues, ahí te va, vámonos, ya empezó, pero viene a tocar esto, a ver que quiero que no te canchas, no te corre un muchacho, no te corre un muchacho, a ver que quiero que no te quede, a ver que quiero que no te quede, ya 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 te quede, ¡Ajajajaja! Mueve dosis A veras, ¡hadi un segundo ahí nomás! Se crea el ambiente Se le conocí Muevelo, mi reina Mueve esa maldita Deja esa rosita Con muchos dados ¡Huuh! Eso es que es un coranda, un video Ya terminamos la vuelta, a mi reina es que pierdo el ritmo pierdo el ritmo no ya te cansaste no es que pierdo el ritmo a ver mirame no 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 a ver mirame sin hablar ah si te cansaste como no como no bueno pues Juan Roa no aguanto ahora pues quien sigue al taquero ok duro 1.38 para apuntarle ya lo dejé correr aquí 1.38 dejé ir corriendo le podía quitar este te acuerdas tuyo 1.38 ok vámonos con Luis Taquero sale pues a bailar compadito esta y con este cuerpo que tu tienes esta bonita en mi cuerpo duele te respondo a mi opinion Si eres muy bonita mi amor Porque yo daría mi vida a mi cielo Haría lo que nunca hago yo Si me das una chancita Verás que feliz que puedo ser yo Si me das una chancita Verás que feliz que puedo ser yo Verás que feliz que puedo ser yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? ¿Vale? ¿Son 400? No vale, si me cansé ¿Para lo consiguieron? No, no me lo paré No, no me lo paraste Ok Y así como le estaba dando Es que uno lo está repicando Ahorita que me dijiste Fueron como 5 segundos No, ya vine para acá Te dije párale Pero por eso fue hasta cuando le paré la música Cuando fue bailar No, te perdones Ok Allí la regué un poquito yo Porque no le paré Pero es 1.4 Vamos a ponerle a él unos Tú duraste 1.18 ¿No? ¿Cómo es él ya perdió? 1.38 ¿Él ya perdió? Tú duraste 1.38 Él ya no cuenta Como quien dice No, pero que lo hagan así Está piqueado Porque sí cansas Está piqueado Este dijo que no se iba a cansar Que él iba a ganar Sí, es cierto Y se cansó No, vale La neta Está pesado Sí, sí 1.38 Y no puedo que no haga Sí se sienta La verdad Pero no es que no es de saber Es nomás de aguantar De aguantar Él la regó Porque él le hizo muy, muy Difícil Pero vamos pues Ahora pues Se está poniendo bueno ¿Y si le hago así no sueña? ¿Eh? No, no No, no Con las sandalas Que te va a doler el piso Te va a doler No, así con las sandalas Vámonos pues Entonces 1.38 Tienes que superar 1.38 Pero es como sea Pero sin hacer Ok Vámonos No, pues es nomás No, zapatear y zapatear ¿Para hasta que empiece? Sí, pues hasta que empiece Ok Entonces Entonces se le cuenta Hasta que empiece Sí, porque se empiezan Cuando No, esto siempre es toda la música Sí, hasta que empiece Entonces nomás Fúmalo hasta que empiece Ok Hasta que empiece tú Ahora pues Hasta que empiece tú A bailar compadrito Ahí está, corriendo ya Eso Ahí está, que no, pero no les ganes Vamos, vamos Dale, se me pierda más ¿Todo 31? Ahora pues Ahora Ahí pregunta Ahí suena Con este cuerpo Que se tiene Esa bonita de mi corazón Me encasando a mi carina Mamá Se tiene Me encasando a mi cara Mi amor Por ti no daría Mi vida a mi pelo Haría lo que he dejado yo Y si me das una chancita Pero es que feliz Que puedo ser yo Y si me das una chancita Pero es que feliz Que puedo ser yo Muevelo, chiquita Como la chica Te guarda todas las agresas 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 Ella como tú Muevelo, mi buena Muevelo, chiquita Muevelo, chiquita Como la chica La cara Está partida Y bonito Fija Eso Que se sube por esta Mi chica ¡Cantemos! 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 Con este ritmo que es bonito que canto para ti eres la canción Es para que no lo mueva rico y lo mueva bonito con mucho sabor Cuando le tengo más chiquita que yo me está dando calor Como lo mueve lo va a tener para el corazón Como lo mueve lo va a tener para el corazón Mueve lo chiquita Son cuatrocientos hasta yo, Bernara Ya vamos a tres minutos, vámonos Mueve lo chiquita 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 Con mucho sabor Mueve lo chiquita 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 que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. Gracias por ver el video.